Este domingo en Día D ¡Gol! Desde Cajamarca en exclusiva, el nuevo Raymond Manco Ya no puedo seguir decepcionando gente y al contrario, tengo que hacer que ahora la gente confíe en mí Además, las confesiones de Álamo Pérez Luna El amor tiene fecha de vencimiento, estoy seguro de eso Día D